Bueno, y entre ayer 26 y mañana 28 se está celebrando en nuestro país la reunión anual del Foro Anual de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales de América Latina. Esto patrocinado por la ALCEPAL y por las Naciones Unidas. Uno de los de los quienes está con nosotros es Miguel Guimaraes. Él es vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana. Don Miguel, bienvenido a Next Noticias y buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Gracias por la oportunidad. Bueno, en un momento en el cual son dos situaciones... Bueno, yo soy Miguel Guimaraes. Ajá. Dígame, usted es Miguel Guimaraes. Sí, Miguel Guimaraes Vázquez del pueblo Chipivo Conivo. Estoy en Panamá para participar en el evento programado dos días del Acuerdo de Cazú, ¿no? Para nosotros es sumamente preocupante, ya que en Perú, en la Amazonía, más de 30 líderes asesinados hasta ahora sin justicia. Y para nosotros, repito nuevamente, es sumamente importante este espacio de diálogo que nos permite también llevar nuestra voz, ¿no? Bueno, llevar la voz, don Miguel, en un momento en el cual hay presión sobre la selva, sobre todo ustedes, que están siendo víctimas de esta expansión, sobre todo ganadera y de la minería ilegal, y también lo que está ocurriendo con las lenguas en América Latina, las lenguas autóctonas que poco a poco han ido desapareciendo. Sí, a eso se suma la inversión del narcotráfico tal e ilegal, ¿no? Es una situación complicada, agronegocios, palma saitera, ¿no? Entonces, muchos de los líderes que defienden sus tierras, sus bosques, están siendo asesinados, ¿no? Entonces, es una estadística que nuestro país no lo toma en consideración, ¿no? No es una agenda prioritaria para el Estado peruano. Entonces, eso preocupa muchísimo, ¿no? A pesar que hay avances significativos, en el Perú existe un mecanismo intersectorial que ha sido trabajado sin la participación de los pueblos indígenas de la Amazonía. Entonces, creo que, como siempre, ¿no? Hay muchas leyes que establecen los estados, pero que en la práctica existe un vacío, ¿no? Entonces, creo que, nuevamente, este espacio de diálogo a nivel de América Latina va a servir un poco para poner en contexto la situación que enfrentamos los defensores y defensoras de la Amazonía peruana, ¿no? Inclusive, los indígenas que defienden sus derechos, sus bosques, sus territorios, están siendo amenazados, criminalizados, asesinados, ¿no? Inclusive, sin encontrar justicia hasta ahora, ¿no? Hay un caso emblemático, caso de Sabeto, cuatro líderes asesinados por los narcotraficantes que vienen exigiendo justicia más de ocho o diez años. Entonces, no hay justicia para los defensores y defensoras de la Amazonía. Entonces, creo que nos permite, en este espacio de diálogo, ver mecanismos y acciones que podemos trabajar de manera articulada, ¿no? Por eso es importante nuestra participación, ya que se va a elaborar un plan estratégico para defender los derechos que tienen las personas, defensores y defensoras del medio ambiente, ¿no? Entonces, creo que Panamá ha ratificado, ha suscrito el convenio, pero nuestro país solo ha ratificado, pero no ha suscrito el convenio, ¿no? Entonces, estamos también en esta lucha porque nosotros creemos importante la justicia ambiental, el acceso a la información, ¿no? Para que realmente los defensores y defensoras que necesitamos en primera línea enfrentando el narcotráfico, el avance de la pala ilegal, de forestación, ¿no? Auro negocios, también tengamos nuestra voz propia, ¿no? Bueno, ¿cuál ha sido la conclusión que han sacado? Porque son, pareciera, que problemas comunes en toda América. Esto que usted está contando que está pasando en Perú. Está pasando en Panamá, está pasando en Guatemala, en México, está pasando en varios de nuestros países. Sí, yo creo que es importante tener una estrategia compartida sobre la prevención, ¿no? Sí. Porque muchas veces los gobiernos quieren actuar cuando ya el problema está, ¿no? Entonces, creo que trabajar en la parte de prevención, buscar mecanismos de cómo proteger a los líderes indígenas o defensores de derechos humanos, no solo está enfocado en ya actuar cuando ya está la situación grave, sino cómo prevenimos la situación ante... En Perú, básicamente, pasa que los líderes o defensores de derechos humanos vienen denunciando, denunciando, y no hay acción inmediata, ¿no? Y finalmente termina en un asesinato, ¿no? Entonces, todos los líderes que han sido asesinados en Perú venían exigiendo justicia, denunciando de lo que estaba pasando, de las amenazas. Entonces, no hay una intervención inmediata respecto a la situación que enfrentan, ¿no? Y finalmente terminan asesinados. Entonces, es muy lamentable que exista poca acción en los territorios, no haya una intervención inmediata. Entonces, es importante trabajar en esos elementos que para nosotros es importante, crucial también. Bueno, mañana concluye, ¿cuántas delegaciones hay de estos defensores y defensoras de los asuntos ambientales e indígenas en esta reunión de Panamá? Bueno, no tengo el dato exacto. Desde Perú estamos más de 30 líderes participando en este evento, ¿no? Entre pueblos indígenas de la Amazonía, defensores de derechos humanos. Entonces, hay varios elementos que vamos a abordar en estos dos días, ¿no? Entonces, creo que es muy importante resaltar los acuerdos finales que vamos a tener mañana, ¿no? Entonces, nosotros queremos sobre todo poner el componente intercultural, sobre todo porque muchos de los líderes que han sido asesinados, a pesar de conocer el caso, que son emblemáticos, no se les ha tomado en consideración, ¿no? Por eso es importante poner elementos tan importantes como las salvaguardas, las guardias indígenas que para nosotros es importante para prevenir, no físicamente, quizás nosotros no tenemos armamentos sofisticados que tienen las actividades como el narcotráfico, pero siempre es importante una organización interna para prevenir esos desastres, ¿no? Claro que sí. Miguel Guimaraes, bienvenido y suerte en esta reunión. Ojalá salgan estos mecanismos de defensa de ustedes, las culturas autóctonas que son las grandes defensoras de lo que queda de esa selva y del medio ambiente en todo nuestro continente. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Seguimos en coordinación. Y bienvenido a Panamá. Y bienvenido a Panamá.